¿Qué tal? ¿Cómo están bros? Pues les traigo este review unboxing de estos audífonos de monitoreo KNS6402 de la marca KRK Y bueno, tengo los monitores y les puedo decir que es muy buena marca, aquí vean las especificaciones Y bien, les voy a enseñar lo que contiene, la verdad es que ya los he probado y uff Y bueno, vienen lo que son manuales que nunca nadie lee como siempre Y bien, viene una bolsa que es como tipo piel, que dice KRK, que está muy padrísima, la verdad es que me gustó Y chequenla Se ve muy padre, la verdad es que se ve muy padre Viene una como toallita para lo que es limpiarlos Que bien, la voy a dejar por acá Y pues el cable, el cable está algo largo Y chequenlo Es de 2.5 metros, está algo largo para que lo tengan en cuenta Obviamente que estos audífonos no es para que te vayas a correr, para que vayas al gym o algo Porque pues están muy largo el cable Y bien, pues vean como son Les digo que se ven guapísimos Vean la entrada que viene por un lado Y bien, aún tiene los plásticos en sus lados Las almohadillas también se sienten muy cómodas Les digo, ya los he probado y la verdad es que me encantaron Y vean, viene con un adaptador de jack de 6.5 a 3.5 Este se gira Y bien, para mayor seguridad Para que no se esté moviendo o jalándolo Y bien, el otro es más chiquito Ok bros, pues ya para acabar Pues esta reseña Pues Quiero mostrarles Dejé pasar unos días para escucharlos Sinceramente para personas que están acostumbradas A audífonos que te engañan Audífonos ya sea Sony Audífonos comerciales que no sean planos Cuando escuchas por primera vez unos planos Tengo por ahí otros Y bueno, cuando escuchas por primera vez algo plano Lo vas a sentir que Que pues se escuchan mal Que se escuchan feo Porque pues tal cual Se escucha un audio plano No se escucha No te engañan con esos bajos Con esos agudos Que pues dan la sensación De un audio de mejor calidad Pero pues no Obviamente estos son de monitoreo Y pues bien Si tú los compras Para escuchar música Pues obviamente Para nada son para ti Y la otra es que Pues si están cómodos La verdad es que Si están cómodos Obviamente no me los dejé No estoy ocho horas con ellos puestos Pero pues Sus almohadillas Ya colocados Pues la verdad es que Embonan bien el ruido La cancelación de ruido Pasiva que tienen La verdad es que es muy buena También te los colocas Casi no se escucha No digo que Totalmente se silencian Como si fueran unos activos Obviamente no Pero si la cancelación Es muy buena la verdad Y es que pues por el precio La verdad es que Muy bien La verdad es que muy bien O sea me encantó Tanto el cable Iba a comprar los Sony MDR 7000 o 700 O 7000 Algo no recuerdo bien Ahorita se los coloco Porque más o menos Son con los que compiten precio Y pues leí varias reseñas Se gira para colocarlos Y se queda estable O sea si lo jalas Ahí solamente hay que tener cuidado Porque si lo jalas Pues no se va a zafar tan fácil Porque se gira Y pues bien De hecho No había notado tampoco esto Y trae aquí un plástico Pero bueno Así lo voy a dejar Y les digo La verdad es que Están muy bien Me pego La verdad es que Están muy bien Me los voy a colocar Ya tan solo Ya colocármelos No me escucho tanto Les digo La cancelación Pues es buena Cumple su función Tanto el cable Que es largo Les digo Esto no es para que Vayas a correr con ellos Para que vayas de gimnasio Porque obviamente no He probado más Pero pues les digo Por el precio Y pues para que combinaran También con el outfit De mis monitores Pues es por eso Que decidí por los KRK Y va a ir por unos Sony Y por unos Audio Technical Si se los recomiendo Se sienten cómodos No te lastiman Yo los usé Aproximadamente 4 horas Un poquito más Y nunca me cansaron Y pues chequenlos Chequenlos en mí Obviamente que se ven bien Porque pues estoy guapo Obvio Modestísimo ¿no? No pero se ven bien Y pues bueno Chequenlos amigos La verdad es que si lo recomiendo Se oyen bastante bien Se oyen de calidad Se oyen fuerte Es un audio plano Pues espero les haya gustado Este review Obviamente no les hago Prueba de sonido Porque pues no van a escuchar Lo mismo que yo Pero bien Espero les haya resuelto algo Si tienen alguna duda O comentario Déjenlo Ya saben en la cajita Siempre respondo Siempre estoy atento Y pues si algo se me pasó Pues pregúntenmelo igual Y bien El cable Les digo Está algo largo O el cable Está algo largo Vaya amigos Que estén muy bien Y ya saben